No, gente, vamos a estar probando el sample pack que me acaba de pasar a LED por privado, así que vamos a eso. Na, 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 mira eso, mira eso, ahí tenemos el sample pack, boludo. Boludo, es buenísimo, es verdad. Son buenísimos. Vamos a probarlo. Vamos a ponerlo acá, que tenemos estos drums, y tendría que continuar con los que nos mandó el buen Nico. Yo creo que va a quedar muy flama, así que véanlo ahora. ¡Viene, viene, viene, viene! Quedó Godinez, amigos. Nada, sigan a la LED, que es un clave, seguro se los deje en la descripción. Así que nada, a eso, nos vemos. Síganme para más cositas, guachos.